Porque es que así estoy más cerquita de Jesús y me siento más santa. Y quiero llevar a los demás con Jesús. Y también porque quiero llevar a los niños que no lo conocen con Jesús. Para que vayan al tío feliz para siempre, siempre. ¿Qué significa ser misionero, Teresa? Ser misionera es para llevar a la gente al cielo. ¿Qué haces como misionera? Hablar de Jesús siempre y dar alegría. Y estos días que está malita, lo he estado ofreciendo por gente. Por ejemplo, por alguien que está malita. Por los sacerdotes. ¿Qué les dirías a los niños para animarles a ser misioneros? Ser feliz, siendo feliz, siendo amigo de Jesús y estar siempre junto a Él. Gracias. Gracias. Gracias.